Mediante una instrucción dada por el gobierno nacional y departamental, se realizó en la sede UIC del Socorro una capacitación con algunas entidades como la defensa civil, bomberos y los presidentes de juntas de acción comunal con el fin de que los municipios de todo el departamento presenten su mapa de riesgo y así identificar las zonas de mayor vulnerabilidad. Con pronósticos de IDEAN se vienen entre octubre y abril unas épocas difíciles de lluvia para todo el territorio colombiano y nosotros tenemos que estar atentos y prevenir estos desastres, se vienen deslizamientos de movimientos en masa, deslizamientos crecientes súbitas, entonces es muy importante que al momento en que los suelos empiecen a saturar tengamos un plan de acción y podamos tener una identificación de ese mapa de riesgo en cada municipio. Recordemos que el municipio, en cabeza del encargado y la oficina de gestión del riesgo, es el principal responsable frente a una emergencia, sin embargo todos los organismos de socorro, juntas de acción comunal, deben estar preparados para enfrentar las posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar. El primer diagnóstico es el mapa de riesgo, después viene un plan de acción y la instrucción es que en ese mapa de riesgo y en este plan de acción tengan participación importante los presidentes de azujuntas de cada uno de los municipios, por eso hoy están aquí cuerpos de bomberos, defensa civil, pero también están los presidentes de azujuntas de los municipios de la provincia comunera, eso es lo que queremos, que hagan parte porque no hay ni los recursos ni el tiempo para elaborar un mapa de riesgo con ingeniería de detalle, necesitamos un mapa de riesgo comunitario donde los presidentes y las juntas de acción comunal sean activos en suministrarnos la información que es el insumo principal para un buen mapa de riesgo. Con la elaboración del mapa de riesgo se podrá detectar y prevenir los sitios de mayor complicación en cada uno de los municipios. Por eso estamos haciendo un recorrido por todo el departamento, iniciamos con la provincia comunera, vamos a estar en García Rovira, Guanentina, Aveleña y Ariguíes, identificando este mapa y socializando con los municipios la necesidad que tenemos de que ellos presenten de forma rápida y oportuna el mapa de riesgo. Se espera que después de la socialización cada municipio pueda entregar el mapa de riesgos lo más pronto posible. Esta semana enviamos una circular y hace 15 días enviamos otra, entonces estamos prestos a que hoy vengamos a socializar, a colaborar, a exponer el mapa de riesgo del departamento para que sirva de guía en la elaboración de los municipales.